Una de las características que más distingue a Goku es su alegría y entusiasmo ante cualquier situación, por lo que es muy difícil ver enojado a este Saiyajin. Sin embargo, existen momentos donde el enojo de Goku es indetenible, y las consecuencias de su furia son notables. Es por esto que hoy hablaremos de Lo que sucede cuando Goku está realmente furioso. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like. Así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Hola amigos, mi nombre es Feni. Bienvenido a Playover. La furia del pequeño Goku. A pesar de los retos que afrontó el pequeño Goku, siempre mostró estar alegre. Esto hasta ver a su mejor amigo muerto por culpa de un monstruo. Debido a esto, el pequeño demostró estar realmente furioso. Esto sucede después del vigésimo segundo torneo de las artes marciales. En esta instancia, todos celebran con un banquete, pero Goku presiente algo malo. En este caso, su mal presentimiento fue una realidad, ya que encuentra a Krillin tendido en el suelo, y después de socorrerlo, comprende que está muerto. Luego de esto, sus amigos llegan al lugar de los hechos, y observan cómo Goku se llena de ira, el cual en ese momento solo quería vengarse. Así que ignorando todas las advertencias, se marcha para así tomar su preciada venganza. Luego de muchas cosas, la ira de Goku es contundente con Picoro y todos sus hijos. Goku estalla contra Freezer La batalla contra el empleador del universo ya era inevitable. Es así como todos chocan contra este terrible guerrero hasta esperar la llegada de Goku, quien estaba en recuperación. Más tarde, Goku llega para presenciar la maldad de Freezer, quien arrebata la vida de Vegeta, aunque estaba enojado. Era muy difícil hacerle frente al emperador. Esto hasta que Freezer se atrevió a matar a Krillin. Este hecho desata toda la furia de Goku, manifestando así una transformación diferente a la de los Saru. Esta sería denominada como Super Saiyajin. Gohan impresionado se queda observando a su padre, quien muy enojado le grita que se vaya junto a Picoro. Freezer después de esto, sufre las consecuencias de haber hecho enojar a uno de los Saiyajin más tranquilos. Hasta el mismo Kaiosama resiente la furia que en aquel momento tuvo Goku. ¡Y ese sujeto hizo pedazos! ¡Goku! ¡A mi mejor amigo! Goku golpea a Gohan. ¿Por qué me pegaste? ¡Te dije que esperaras! Sabemos que Goku no es el padre ideal, pero también tenemos que admitir que quiere mucho a sus hijos. Sin embargo, hasta ellos pueden sufrir las consecuencias de hacer enojar a su padre. Esto lo sabemos por una ocasión en especial, la cual vemos en el templo de Kamisama. En aquel entonces, Goku y Gohan estaban refugiados en el templo, pero en la tierra sus amigos sufrían las consecuencias de lidiar contra el poderoso Cell. Uno de los más afectados era Picoro, por lo que Gohan sale de inmediato a ayudar a su maestro. Pero Goku enojado lo intersecta y con un fuerte golpe lo tira al suelo. Gohan no comprende, pero Mr. Popó le hace saber que en estos momentos lo mejor era hacerle caso a Goku, ya que en realidad estaba furioso. ¡Gohan! Tu papá tiene razón, obedécelo. ¡Pero te voy! Goku intenta un super Kamehameha contra Cell. ¿Qué? Estás, Goku. Goku se llena de alegría después de superar uno de los retos más grandes en toda su vida, el cual fue su enfermedad del corazón. Después de esto, el Saiyajin entrena en la habitación del tiempo para enfrentar a su nuevo reto, el cual era Cell. La hora había llegado, y estos dos guerreros colisionan en una pequeña plataforma. Aunque al principio la pelea era pareja, poco a poco Goku fue sintiendo la presión ejercida por Cell. Debido a esto, el Saiyajin muestra enojo y desesperación tanto que en una etapa de la batalla. Goku se eleva a los cielos, y desde esa distancia se dispone a ejecutar un super Kamehameha. Todos quedan impresionados por el acto que estaba por ejecutar el Saiyajin. Incluso Cell lo tilda por loco. Tus amigos también tienen temor, ya que el rostro de Goku reflejaba un intenso odio. ¡Mi papá sí piensa lanzarlo! Goku acepta la petición de Vegeta. ¡He decidido pelear por Vegeta! Después de siete años de ausencia, Goku regresa para ver de nuevo a toda su familia y amigos. Debido a esto, su alegría era notable y mucho más al saber que lucharía en un torneo de artes marciales. Se podría decir que nada podría hacer enojar a Goku. Sin embargo, las cosas cambian cuando un nuevo enemigo aparece. Pero la situación se torna más crítica al ver que Vegeta era manipulado por el vichano, quien les brinda un escenario donde había muchas personas. Goku, por órdenes del supermercado, el supremo se niega a pelear, ya que esto era crucial en el despertar de Majin Buu. Pero Vegeta asesina a muchas personas. Un movimiento astuto ya que esto desata la furia de Goku, quien se enoja aún más al darse cuenta que Vegeta se había dejado manipular a propósito. Por esto es que acepta la batalla e incluso sorprende a Vegeta, ya que el supremo quiere detenerlo. Pero Goku con su poder hace que la deidad se aparte. Goku enojado por la muerte de su familia Cuando Black y Zamasu mostraban ser muy superior a Goku, estos le revelan lo que sucedió después de cambiar de cuerpos, ya que Black bajó a la tierra donde sorprendió a Goku, quien ahora estaba en el cuerpo de Zamasu. De esta manera, sin titubear, Black lo elimina y seguidamente carga su ira contra Milk y Goten, los cuales caen asesinados por este dios. Después de esta revelación, Goku solo puede llegar a imaginar lo que sufrió su familia. Por esto, él mismo les hace saber a los villanos que está muy enojado. Luego expulsa un gran poder con el cual ataca. En este caso, Goku sabía que estaba en desventaja, pero su enojo lo impulsaba a seguir peleando. Con estas acciones, por lo menos pudo causarle daño a quien había lastimado cruelmente a su familia. ¡Enojar! Ahora sí estoy muy enojado por lo que hiciste y nunca te lo perdonaré. Goku se enoja con Jiren. Pero si alguien se atreve a lastimar a mis amigos, ¡no lo perdonaré! La batalla de Goku contra Jiren era el desenlace perfecto para el gran torneo de la fuerza, ya que ambos guerreros superaron sus límites. Sin embargo, Jiren estaba furioso, ya que Goku le habla del poder que le transmitían sus compañeros. Esto no lo acepta el guerrero del universo 11. Así que le demuestra lo frágil que puede ser eso, en ejecutar una técnica contra los amigos de Goku. Este increíble poder destructivo es interceptado por el Saiyajin, quien demuestra estar enojado. Además, dedica unas palabras a Jiren, en las cuales asegura no ser un héroe de la justicia. Pero si se meten con sus amigos, no perdonará a quien lo haga. Esto lo sella con un gran golpe. En esta etapa, Goku demuestra que su enojo no distingue entre héroes o villanos. Como ven, hacer enojar al Saiyajin más tranquilo de Dragon Ball trae sus consecuencias, la cual puede afectar a todos, ya que tanto héroes como villanos pueden sufrir la furia de Goku. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Hola amigos, un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo castigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!